Bienvenidos otra vez al canal y bienvenidos a Stalingrado. Siguiendo vuestras peticiones de adaptaciones históricas, hoy os traigo esta batalla. Pero teniendo en cuenta que no se libró una única batalla, sino que fueron muchos enfrentamientos a lo largo de más de 5 meses, lo que he decidido hacer es una batalla personalizada dividida en dos partes. En esta primera parte controlaremos al ejército rojo en una operación defensiva, y de manera continua iremos formando una contraofensiva, ya que nuestro objetivo será retomar la fortificación central. Y para completar este objetivo contaremos con la ayuda de Vasily Saizhev, uno de los mejores francotiradores de la Unión Soviética. En la segunda parte, que la haré en otro vídeo, el objetivo será reconquistar la otra mitad del mapa. Y sobre todo, eliminar al Mayor Koenig, el gran rival de Vasily Saizhev. Dentro de la misión iré respawneando unidades en ambos bandos para que la batalla sea masiva en todo momento. Y por último, como es costumbre, vuestras peticiones. En el vídeo de la batalla del 5 de mayo, el comentario más votado fue la Guerra del Pacífico. El problema aquí es que tiene muchas batallas, y como mediador imparcial no puedo decidir por vosotros. Por ello os pido por favor que en los comentarios me pongáis batallas específicas. Lo mismo ocurre con los comentarios de la Guerra de la Independencia Mexicana. Por favor, si me ponéis guerras, añadid la batalla. Por ejemplo, podéis poner en vuestro comentario la Guerra del Pacífico, dos puntos, la batalla de tal. Lo mismo con el resto de guerras que os gustaría ver en el canal. De ese modo me facilitáis mucho el trabajo, ya que alguien si me pone simplemente la Segunda Guerra Mundial, no me deja claro qué batalla quiere ver. Dicho esto, tengo que saltar al segundo comentario más votado. La batalla del Ebro de la Guerra Civil Española. Así que esta será nuestra siguiente recreación. Otra de las peticiones que más se repitió en los comentarios fue la batalla de San Lorenzo. Por ello os pido que por favor os fijéis en los comentarios si ya hay alguien que ha propuesto vuestra idea. Así no la repetís y simplemente os unís en un mismo comentario para que sea el más votado. Bueno, no os preocupéis porque nuevamente os invito a que comentéis o recomentéis qué batalla queréis que recree o haga una adaptación. El comentario más votado será el elegido para después de la batalla del Ebro. Un pequeño e importante detalle. Tenéis la lista de reproducción de todas las recreaciones ya creadas en la descripción para que no pidáis algo ya hecho, porque he visto que me estabais pidiendo algunas que ya tengo en el canal. Y ahora sí, por último, no olvidéis dejar siempre vuestro like para seguir con las recreaciones. Es lo único que os pido. Sin más que añadir, os dejo con el vídeo. Espero que os guste. Adelante. Ya tenemos a todas nuestras unidades en sus posiciones defensivas, al igual que el resto de soldados que están llegando allá. No os preocupéis por el lag porque serán 15 segunditos de nada. Tenemos a un total de 600 unidades combatiendo, así que es algo totalmente normal. En la zona central, como podréis ver, hay un Panther 4 avanzando junto a unidades de infantería alemanas. De momento la infantería no nos está costando mucho abatirla, pero el coaxial del Panther 4 nos está destrozando. Ahí podéis verlo, todas las bajas que está costando por aquí. Al igual que unidades de infantería, también tenemos partizanos que nos están ayudando. Nuestros C-26 están llegando ya. Con el primer disparo ha conseguido destrozar por completo a ese Panther 4. Así que genial. Están llegando ya nuestros dos para tomar la calle principal. Acabamos de reventar otro vehículo de transporte. Ahora nuestros C-26 se enfrentarán a esos Panzer 3. El primero creo que lo hemos destrozado ya. Vale, acaban de destruir ya uno de nuestros C-26. Creo que ha sido este Panzer 3. Y si no ha sido él, ha sido este Panzer 4 de detrás o este otro Panzer 3. Todo está plagado de tanques. Nuestros dos C-26 acaban de caer. Acabamos de perder la calle principal. Por el flanco izquierdo también estamos sufriendo muchísimo. Además ahí tenemos a otro Panzer 4. De momento nuestros soldados del ejército rojo están resistiendo como puede. Pero toda la marea de unidades que está llegando del ejército alemán va a ser muy complicado. Mirad todos los soldados que tenemos. El Panzer 4 se está acercando. Menos mal que tenemos aquí a un antitanque oculto. Fuego. Destrozado. Genial. Nos hemos encargado ya del Panzer 4 así que sin ningún problema podemos empezar a avanzar ya por esta zona también con un pantería. Venga, deprisa. Todo el mundo a combatir. Esto va a ser bastante complicado. Venga, no nos podemos quedar de brazos cruzados. Ahora mismo estoy controlando a uno de los partizanos. Vamos a disparar justo ahí. Buen disparo, partizano. Abrimos esa brecha y nos enfrentamos a todos los alemanes que nos encontremos en esa zona. Vamos, fuego a disquecer. Cuidado en la zona del fondo. Vale, atención, atención, no os acerquéis mucho ya. Allá al fondo creo que tenemos uno de los vehículos de transporte. Esos tienen ametralladoras pesadas así que mejor no aceptar esta remisión. Señores, aquí tenemos a Basil y Saise. Vamos a aprovechar el humo que están provocando estos tanques y nos colamos por aquí. Vale, esperemos que consigan destruir nuestros T-26 de Asapantes pero no sé yo muy bien si lo conseguirán. Bueno, seguidme. Voy a necesitar por lo menos un pelotón de apoyo. Vamos a intentar asaltar el franco derecho. Creo que el franco derecho estaba un poquito menos resguardado así que por aquí creo que podríamos avanzar. Parece que simplemente tienen a un Panzer III vigilando esa zona. Unidades de infantería también tenían pero ya están todas muertas. Así que genial. Vámonos a esta zona de piedra y nos cubrimos. Venga, cubriros ahí. Unidad de francotiradores. Vale, aquí ha llegado el pelotón de apoyo. Este pelotón nos va a ayudar a saltar el flanco derecho. Si conseguimos hacernos con el flanco derecho, vamos a poder meternos en su retaguardia. Y si nos metemos en su retaguardia prácticamente podemos ganar esto. Venga, seguidme. Venga, 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 venga. Ed cruzando la trinchera. No asoméis mucho arriba, que si no pasa lo que pase. Venga, vamos, vamos. Todos conmigo. Este pelotón de la trinchera también os va a servir. Venga, más o menos. Salid de ahí. Con mucho cuidado. Vale, pelotón dos. Saltad hasta allí. Ahí hay uno vivo. Ahí hay otro. Creo que ya está. Toda la infantería destruida. Es muy importante que ese Panzer III no venga por nosotros. De lo contrario vamos a estar muy jodidos. Bien. Alemanes eliminados. El Panzer III ha girado, así que no nos conviene atacar por aquí. Una rosa cubierta. Y tú encárgate de ese caer. Creo que esta zona está despejada de alemanes, así que a lo mejor podemos intentar llegar sin morir en modo suicidio. Vamos a intentarlo. Tíralo desde ahí, deprisa. No sé a dónde vas. Genial. Panzer III eliminado. Fuera de ahí. Muy buen trabajo. Seguid a Vasily. Vamos a meternos en su retaguardia. Vale, cuidado. Ahí había uno. Salgamos de la calle. Salid de la calle. Deprisa. Poneros ahí. Poneros ahí y esperadme. Yo me encargo de ellos. O al menos lo intentaré. Mira, ahí tenemos la cabeza de uno de los ametralladores. Ahora sí. Eliminado. Esta zona no estoy seguro de que esté despejada del caerón. Ahí hay muchos soldados alemanes. Un ametrallador. Fuera, 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 fuera de ahí. Volvemos al flanco izquierdo. En la zona central es prácticamente imposible avanzar con los tanques. Habéis visto todo lo que tienen ahí. Tienen dos Panzer III y un Panzer IV para apoyar. Así que meternos en esa zona es meterse directamente a la boca del lobo. Perderíamos de forma inmediata los tanques. Así que nos vamos a meter por esta fábrica e intentaremos atacar por un flanco. Tendremos que avanzar con mucho cuidado. Aquí están nuestros partizanos y unidades de nuestra infantería. De momento quedaros por aquí. No quiero que os metáis mucho, pero si no va a ser bastante chungo. Salid de ahí. Vamos a derribar esta puerta. Justo al otro lado de la puerta tenemos un vehículo de transporte. No sé si lo veis. Vale. Buen disparo, tu turno. Buen trabajo. He eliminado. Al otro lado tenemos a un Panzer III ya esperando. Así que meterse ahí va a ser un poco suicida. Venga, este pelotón. Vamos a su retaguardia. Venid conmigo. Aún quedan alemanes. Vamos, vamos, deprisa. Ahora está recargando el ametrallador. Matadme. Desde esa casa nos están disparando con rifles. Así que no nos conviene acercarnos. Mirad. Acabamos de pillarle la espalda a uno de los Panzer III. Este es el destruido. Ese es el que sigue. Vale. Perfecto. A todo el motor. Así entro. Vale. Fuego. Le hemos dado en el casco. No está destruido. Está solo aturdido. Muévete, muévete. Ataca rápido, rápido. Este es un poquito más complicado. Le hemos jodido solo la correa. Vale. Ya está. Ese tanque ya no se vuelve a levantar. El otro nos lo ha destruido el Panzer IV que está a esta distancia. A esta distancia es totalmente imposible que lo estupe. Lo hacemos con un T-26. Así que lo vamos a dejar ahí de momento. Rematamos a ese Panzer III y nos vamos. Vamos. Quiero unidades aquí. De prisa. Tenemos alemanes y intentad no flanquearnos. Resguardad esta zona. Meteos a la zona de escombros. Esta zona de escombros tenemos a los tantos alemanes. Vamos, rodeándolos. Eso es. En esa calle aún hay muchos enemigos. Seguid combatiendo. Buen trabajo. Los refuerzos del flanco derecho también han llegado. Ahí los tenéis. Vamos a apoyar por aquí. Ah, por el ametrallador. Ah, batí. Esto tiene mucho, mucho retroceso. Es uno de los cambios de la última actualización. El retroceso en este juego. Lo cual me gusta. Es bastante guay eso. Digamos que le añade un tanto de realidad. Aquí nos están rodeando. Vale. Buen disparo. Quedadnos ahí a cubierto. Eso acaba de caer. Así que genial. Vamos, Basil y Saizep. Es hora de que nos ayudes un poco más. Vamos por detrás de esto. Y nos colamos en su retaguardia. Vamos, eso es. Esto sí que mola. Tenemos ahí a un Panzer III. Vale, ese está destruido. Pero ahí tenemos a un Panzer IV que está totalmente intacto. Ahí lo tenemos. El coaxial ese va a destrozar a nuestros soldados si los encuentran de frente. Así que será mejor que intentemos atacar por retaguardia. Vamos, todos conmigo. Vale, muchas gracias compañeros. Pero no ha muerto aún. Ya está. Ahora sí. Ahí hay una cabeza. Bien. Eliminado. Venga, un pequeño grupo que tenga algo anti-tanque. Que destrocen a este Panzer IV. Preciso. Ahí te va. Vale, muy buen trabajo. Panzer IV destruido. Bueno, en continuación es a esta posición. Fuera de ahí. Fuera, fuera de ahí. No os acerquéis mucho. Tienen aún lanzallamas en ese tono. Vale, lanzallamas ya ha sido batido. Son todos vuestros. Vasil y Saizek, ayúdanos. Sí, son demasiados. Vale, quedaros aquí a cubierto. Creo que he perdido a uno de mis francotiradores. Sí. Me han muerto. Vale, todos los que quedáis por aquí, que creo que son bastantes. Aquí veis unos cuantos. Aquí veis otros cuantos. Y en este otro lado tenemos más soldados, ¿verdad? Sí, vale. Aquí tenemos prácticamente un pelotón entero. ¡Mierda! Acaba de caer otro mis francotiradores. Los que quedan, que se queden en posiciones defensivas. Todo el mundo a cubierto. Ponte allí. Vale, eso es. Por el blanco izquierdo seguimos combatiendo. Estamos ganando posiciones, pero aquí tenemos a un Panzer III que nos está impidiendo totalmente el avance. Tenemos bastantes unidades, pero mirad, los alemanes están haciendo una defensa totalmente brutal. Nuestros partizanos y unidades de infantería están callados. Vamos a activar la mira, que si no, no veo absolutamente nada. Bien, ahí eliminamos a uno. Vale, mucho cuidado. Ahí tenemos al Panzer III, compañero. Vamos a aprovechar que nuestra infantería lo está distrayendo para llevarnos a nuestro último dañe. Si no lo conseguimos con este, cuidado con el bombardero. Si no lo conseguimos con este, tendremos que hacerlo con la infantería ya. Mierda, hemos fallado. Muy bien, Agokate. Se está girando, se está girando, se está girando. Hasta luego Panzer III. He eliminado. Bien. Nos colocamos un poco lejos de la zona de escombros, que si no nos van a lanzar un antitanque. Y adiós, muy buenas. Vale. El T-26 quería rematar al tanque. Pues ya lo ha hecho. Vamos, vamos, avanzamos. Vamos, quedamos nadie atrás. Allí hay muchos de alemanes. Mal acubierto, deprisa. Esto creo que está bastante plagado. Venga, venga. Todo el mundo a apoyar. Ahí llega hasta nuestro T-26 de ayudar. Cuidado, acubierto. Me están haciendo mierda. Vale, me estoy aquí marcando un Rambo bastante importante. Venga, que avance todo el mundo. Hay que proteger a nuestro tanque. Venga, 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 venga. Hay que proteger a nuestro tanque. Cuidado con el nido. Ahí hay bastantes ametraídoras. Venga, todo el mundo conmigo. Por el flanco derecho es hora de continuar avanzando. Bueno, nos vamos a regrupar con el flanco izquierdo. Alemán localizado. El flanco derecho es un poquito más complicado porque estamos totalmente rodeados. Cuidado, Ayer. Buen disparo. Vamos, adelante todo el mundo. Atacamos con todo. Nos han quitado hasta el gorro. Bien, muerto. Cuidado con la granada, chicos. Uf. Vale, ya nos estamos acercando ya a la fortificación. Está prácticamente aquí al lado. Muerto. Otro batido. Vale, cuidado con este. Muerto. De atrás. Cuidado. Bien. Buen trabajo. Cuidado con la ametralladora. Ahora, está recargando. Todo tuyo. Bien. Muerto. Vale, bien. Este partizano es un crack, ¿eh? Esto sí que es un buen soldado. Allí tenemos a los alemanes. A todos ocultos. Todos ocultos detrás. Bueno. Vaya por Dios. Nos han matado a la abuela. En este flanco sí quedaban bastantes unidades, pero bueno. Incluso quedaba el tanque. Pero ya está, chicos. Hemos retomado la fortaleza. Así que todos contentos. Bueno, pues misión cumplida. Aquí tenemos a Basilic. No hemos hecho gran cosa con él. Hemos matado más o menos a unos 10 aproximadamente. Y bueno. Tenía que estar pendiente a demasiadas cosas. En fin. Primera parte de la misión cumplida. Nos hemos hecho con la fortificación. Y hemos tomado la bandera. Ahora tendremos que recuperar la otra mitad de la ciudad. Que aunque parece que no. Es muy, muy grande la otra zona. Bueno, chicos. Espero que os haya gustado esta primera parte. Si ha sido así, ya sabéis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Esta batalla no ha terminado. Y suscríbete al canal. Gracias.